Música Unita mi buena moza, balanceando las polleras Bailando la más donosa, morenita, santiagueña Hola, chasca, rena, doble, que se cura toda la cena Dulce el fruto de mis pagos, que hoy en la sábada será Cocina de arroz, peituna, juguito de sanchapera Con la chacarera doble se curan todas las penas Música La buscó andar por los montes cuando la noche despierta Besando los algarropos con sus bobina de estrellas Con la chacarera doble se curan todas las penas El santiago del entero, la salamanca me espera Y el soco dejarte quieto para cantarle a mi tierra Con la chacarera doble se curan todas las penas Música Bien, aiga mi buena moza, se ha encendido una hoguera Con el fuego de tus ojos es mi amor, leñita seca Con la chacarera doble se curan todas las penas Música Al tiempo de las rompiadas hay una luna hechicera Que en medio de las piratas cantando con plaza se queda Con la chacarera doble se curan todas las penas Con harina de algarroba voy a endulzar las tristezas Que por andar en amores me van siguiendo de cerca Y con la chacarera doble se curan todas las penas El santiago del entero, la salamanca me espera Y el soco dejarte quieto para cantarle a mi tierra Con la chacarera doble se curan todas las penas